Finalmente el Consejo Nacional Electoral lo que ha hecho es entregar al Tribunal Superior de Justicia las actas, las tan reclamadas, mentadas y solicitadas actas del escrutinio de las elecciones que se desarrollaron el pasado domingo 28 de julio. Hay que ver, digo, según como se lo mire, porque ahí lo vemos a Elvis Amoroso, que es el titular del Consejo Nacional Electoral, porque el Tribunal Superior de Justicia también tiene a dirigentes del chavismo que manejan esta institución. Como les contaba Elvis Amoroso, esto lo entregó ayer, y a partir de ahora se va a hacer una revisión del resultado por el cual Maduro fue proclamado el ganador, lo que fue cuestionado tanto dentro como fuera del país. Se deja constancia de haber recibido todos los recaudos solicitados por parte del Consejo Nacional Electoral, dando así cumplimiento a la orden judicial, dijo la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, como les decía, chavista ella, Carislia Rodríguez, al leer un comunicado transmitido por el Canal Estatal de Venezuela. Amoroso entregó ante la sala electoral del Tribunal Superior las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación, Rodríguez dijo que el máximo tribunal del país va a empezar el proceso de peritaje del material consignado en un lapso de 15 días que pueden ser prorrogables. Así que los números, no debe ser tan difícil revisar las actas, pero bueno, se van a tomar su tiempo, 15 días en principio, pero pueden llegar a dilatarlo aún más. ¡Gracias!